Si las paredes hablaran, este lugar contaría las historias y leyendas más salvajes de la cultura del siglo XX. En este edificio se escribieron, vivieron y murieron muchas leyendas de la música, la literatura, el cine, el teatro y el arte en general. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia del Hotel Chelsea en Nueva York, Estados Unidos. El Hotel Chelsea, que también es conocido como el Chelsea Hotel o simplemente el Chelsea, es un hotel ubicado en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que fue construido entre 1883 y 1885. El Chelsea es un edificio con 250 habitaciones o unidades de vivienda que queda en el 222 de la calle 23 entre las avenidas 7 y 8 en el barrio de Chelsea. Los primeros ocupantes llegaron en 1884 al edificio de 12 pisos que fue en ese momento el primero de departamentos cooperativos. Fue diseñado por Philip Hubert del estudio Hubert, Pearson y compañía, en un estilo arquitectónico descrito como el renacimiento de la reina Ana y como gótico victoriano. Llama la atención su exterior con flores y balcones de hierro que fueron construidos por JB y JM Cornell. En su interior cuenta con una hermosa escalera que llega hasta los 12 pisos, que era generalmente accesible solo para los residentes registrados. Cuando fue construido, este edificio fue el más alto de la ciudad, pero no fue el primero en recibir a los artistas y bohemios de la época. El pionero en este negocio fue el Rembrandt, un edificio de seis pisos que se construyó en 1880 y buscaba que este tipo de vivienda redujera los gastos y que ofreciera además el servicio doméstico a quienes rentaran una de sus habitaciones. De la misma manera, el Chelsea tenía estos objetivos, además que para la época el barrio de Chelsea se había convertido en el distrito teatral, pero unos años después la apertura del Upper Manhattan y la recolocación del distrito del teatro llevó al Hotel Chelsea a la bancarrota. El edificio reabrió como un hotel de turistas en 1905 y desde 1930 el restaurante El Quijote atendió a miles de comensales, hasta que en el 2017 fue vendido. El hotel también cambió de dueños y fue vendido al desarrollador Joseph Cherit por 80 millones de dólares en el 2011 y dejó de recibir a nuevos inquilinos ya que se comenzaron a hacer renovaciones en el complejo. A los inquilinos de largo tiempo se les permitió quedarse en el edificio y muchos de ellos estuvieron protegidos por regulaciones de renta del estado. Esas remodelaciones no fueron bien recibidas por algunos de ellos, ya que provocaron peligros para su salud debido a la construcción. A pesar de las denuncias, no se llegó a más ya que las autoridades investigaron y determinaron que no hubo mayores violaciones. El Chelsea dejó de funcionar como tal en el 2011 y con el tiempo se llenó de polvo, pero aquí se escribió la historia del siglo 20 con inquilinos y residentes tan importantes como Jack Kerouac, quien escribió en 1957 su obra On the Road. También aquí se conocieron Leonard Cohen y Janis Joplin, quienes tuvieron en el Chelsea una noche de pasión que se inmortalizó en una de sus canciones. En su momento, el hotel era uno más en la lista de lugares famosos e históricos de Nueva York, pero luego de varios años, fotógrafos como Colin Miller, quien estuvo a cargo de una sesión de fotos en el año 2001, redescubrió la belleza e importancia de este lugar. Por ejemplo, uno de los estudios, conocido como el estudio Kaleidoscopio, que ahora pertenece al artista Gerald DeCock, fue previamente propiedad de Anthony Kiddies, de la banda Red Hot Chili Peppers. Otros de los célebres visitantes de este hotel fueron Mark Twain, Dean Howells y el pintor John Sloan. Después de la Segunda Guerra Mundial, los precios del hotel bajaron y aquí se hospedaron personajes atraídos por la historia del lugar, como el pintor Jackson Pollock, James Farrell, Virgil Thompson, Larry Rivers y Dylan Thompson, cuya muerte por haber tomado 18 whisky seguidos aumentó la fama de este lugar. Otro famoso de la época que también vivió en el Chelsea fue Arthur Miller, quien se mudó a la habitación 614, después de su divorcio con Marilyn Monroe. También en el Chelsea, Bob Dylan escribió la canción Sarah en la habitación 214. Arthur C. Clarke escribió su obra 2001, Odisea en el espacio. William Burroughs escribió The Third Man y Andy Warhol grabó partes de su película Chelsea Girl en 1966. Una de las artistas contemporáneas que también se inspiró y vivió en el hotel Chelsea fue Madonna, quien en 1994 regresó para hacer algunas de las fotos que se publicaron en su famoso libro Sex. Milos Forman, el director de la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, quien también fue uno de los residentes del hotel, contó en una entrevista para la revista Vanity Fair que cuando vivía en el piso 8, una vez los bomberos fueron llamados para sofocar un incendio y la cantidad de agua que salía caía por las famosas escaleras del hotel, como si fueran las cataratas del Niágara. En el ambiente bohemio y artístico que ahí se vivía, muchos de los residentes salieron de sus habitaciones y con botellas de vino y otras sustancias se sentaron a ver el agua caer. Se dice también que ahí vivieron personajes que no fueron famosos, como los artistas o músicos que ya hemos mencionado antes, sino un grupo de sobrevivientes del Titanic que escogieron este hotel dada la cercanía a los puertos. Pero uno de los misterios más conocidos del Chelsea fue la muerte por apuñalamiento de Nancy Spongen, la pareja de Sid Vicious, quien fuera el bajista de la banda de punk de Sex Pistols. Sid Vicious y Nancy Spongen llevaban viviendo en el Chelsea por más de dos meses y su estancia era famosa por la cantidad de vendedores de droga, groupies, prostitutas y personal de seguridad que entraban y salían de la infame habitación 100. El 12 de octubre de 1978, a las 10 de la mañana, Sid Vicious bajó a la recepción a pedir ayuda y, según lo que contó, había encontrado a su novia Nancy muerta en el piso del baño con un cuchillo atravesándole el abdomen. Sid Vicious estaba agitado y se notaba que había consumido alguna sustancia. En ese estado, fue detenido y acusado por el crimen. Luego se le concedió la libertad condicional, pero menos de seis meses después y luego de un breve paso por la famosa cárcel neoyorquina de Rikers, Sid Vicious fue encontrado muerto debido a una sobredosis de heroína. Por ello, nunca llegó a ser juzgado por la muerte de Nancy Spongen. A pesar de que este caso pudo haber quedado ahí con el sospechoso de asesinato muerto, quedaron muchos cabos sueltos y nacieron teorías sobre quién habría sido realmente el asesino de la mujer y por qué. También se llegó a especular las razones por las que la policía no llegó a hacer una investigación más profunda del caso, y es que según algunas versiones difundidas por el diario El País, las autoridades no quisieron investigar más por temor a la gente peligrosa que rodeaba a la pareja en aquel tiempo. Además, creían que si llevaban a cabo el juicio, Sid Vicious, el sospechoso, podría haber sido absuelto. Aunque las autoridades hayan cerrado el caso y Sid Vicious pasara la historia como el asesino, varios investigadores y figuras del medio, incluido el manager de The Sex Pistols, tienen otras teorías sobre lo que pasó esa noche en el Chelsea. La primera teoría era que efectivamente Sid Vicious apuñaló a Nancy Spongen en un momento en el que él estaría bajo la influencia de las drogas. Es más, él mismo llegó a decir que lo había hecho porque era un perro asqueroso. Horas más tarde, se retractó de lo dicho declarando que había estado durmiendo en el momento del asesinato. Inclusive, el manager del grupo, Malcolm McLaren, escribió en el 2009 para el Daily Beast que podría poner las manos al fuego por Vicious, ya que según este último, Nancy era el amor de su vida. McLaren concluyó que Sid Vicious consumió una gran cantidad de barbitúricos y que por lo tanto estuvo demasiado drogado como para poder levantarse y asesinar a su novia. La segunda teoría es que la muerte de ambos fue parte de un pacto suicida, ya que según el manager y también la madre del artista, luego de cremar su cuerpo, encontraron una nota en su ropa que tenía este mensaje. Teníamos un pacto de muerte y tengo que mantener mi parte del acuerdo. Por favor, entiérrenme junto a mi chica con mis jeans y mis botas. Adiós. Con esta teoría se llegó a sugerir que Sid y Nancy serían una especie de Romeo y Julieta del punk. La tercera teoría, que se encuentra en el libro Pretty Vacant, A History of Punk, sostiene que el guardaespaldas de la pareja, de apellido Redgler, fue quien apuñaló a Nancy Spungen mientras intentaba robar en la habitación. Los conocidos de la pareja dicen que Nancy no era ninguna mujer débil y que si ella encontró a alguien robándole, lo más probable es que se hubiera defendido, por lo cual podría haber peleado con el guardaespaldas y éste la habría apuñalado con uno de los cuchillos que Vicious tenía en la pared. La última y cuarta teoría apareció 30 años después de la muerte del músico y es de Alan Parker, quien realizó el documental Who Killed Nancy. Y fue la propia madre de Sid Vicious quien le pidió que probara la inocencia de su hijo. Lamentablemente, la madre del músico se suicidó en 1996 sin poder tener un cierre en este caso. Este documental cuenta que en el momento del asesinato Vicious estaba inconsciente después de tomar 30 pastillas de un barbitúrico con un fuerte efecto sedante, por lo que sería inocente. También en el libro se establece que esa noche se encontraron seis huellas digitales de personas que nunca fueron interrogadas. Algunos testigos declararon que un drogadicto llamado Michael, que vivía en el sexto piso del Chelsea, los visitó esa noche y luego fue visto con una gran cantidad de dinero que estaba atado con una mecha del cabello azul de Nancy. Pero este documental no logró ninguna reacción de las autoridades para extender la investigación, ya que ni siquiera la familia creyó al 100% en esta teoría. Hoy, más de 40 años después de la muerte de Nancy Spongen, el asesinato y las razones siguen siendo un misterio sin resolver. Actualmente, el Hotel Chelsea está cerrado, ya que los nuevos dueños se comprometieron a remodelarlo, actividad que aún no han terminado. La idea es que el Chelsea renazca como un hotel de lujo. Antes del cierre se podían hacer visitas guiadas, pero debido al remodelamiento se suspendieron. Un capítulo curioso de este lugar es que algunas de las puertas de las habitaciones fueron subastadas después de que Jim Juryo recuperó alrededor de 50 de un basurero. Este señor había vivido en el hotel y tras no poder pagar el alquiler fue desalojado, convirtiéndose en un indigente que vivía con su perro frente al Hotel Chelsea. Desde ahí vio cómo los contratistas se deshacían de las puertas y después de recuperar 50, logró identificar 22 de las habitaciones originales. Una de ellas era de la habitación donde estuvo Bob Marley. Otra donde se alojó Eddie Sedgwick, la musa de Andy Warhol. Las puertas fueron subastadas por la casa Guernsey y a partir de ello el señor Georgiou dejó de vivir en la calle. Las puertas se subastaron por un monto aproximado de 400 mil dólares, siendo la más cara la de la habitación de Leonard Cohen, donde tuvo ese famoso encuentro con Janis Joplin y por la que un coleccionista pagó un aproximado de 106 mil dólares. Según lo prometido, Jim Georgiou donó el 50% de lo recaudado a la ONG City Harvest, que recoge comida de los restaurantes y la distribuye a personas de pocos recursos. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Como siempre les agradezco por haber llegado hasta esta parte del podcast y los invito a estar pendientes, ya que a partir de esta semana Lugares Misteriosos estrenará un nuevo mini episodio cada domingo. Así que ya saben, hay más lugares misteriosos, historias de true crime y misterios que conocer cada 7 días. Les recuerdo que pueden seguir al podcast en Instagram y Facebook desde arroba lugares misteriosos el podcast y también suscribirse en Spotify o sus plataformas de podcast favoritas y también en el canal de YouTube que encuentran como Lugares Misteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Iza y espero encontrarlos en otro lugar misterioso muy pronto. Lugares Misteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Iza y mi amigo mío. Lugares Misteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Iza y mi amigo mío. Lugares Misteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Iza y mi amigo mío. ¿Necesitas cambiarle el aceite a tu vehículo? Visita AllRide Auto Parts y llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobile One por $28.95. Nuestros expertos se asegurarán que tengas todo lo que necesitas, como embudo, bandeja de drenaje, toallas de taller y más. Visita AllRide Auto Parts hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Oh, oh, O'Reilly. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas, como el líquido con cera para lavado de auto Mothers California Gold de 64 onzas a $4.99. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.